posibles tolvaneras en el norte de la República Mexicana, así como viento de componente norte con ranchas de 60 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz e Istmo, en Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la onda tropical número 39 se desplazará frente a las costas de Michoacán y Colima, ocasionando lluvias aisladas en el occidente de México. Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano producirá lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. Y bueno, pues para que tomen muchísimas precauciones porque mucha lluvia, ya vienen descensos de temperatura, así que a protegerse. Vámonos ahora a Oaxaca, conquista el corazón de los Estados Unidos. Se llevó a cabo ayer la inauguración de la Expo Oaxaca en Washington, mostrando la hermosa tradición de la guelaguetza. Veamos.